hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de mecatronic de alex dominici en esta ocasión estamos haciendo lo que es la revisión de un toyota cambridge 2012 el problema de este vehículo es de que se quedó sin carga se apagó de repente el vehículo es un motor de cuatro cilindros ok podemos notar aquí se encuentra lo que es el alternador que lo que vamos a estar revisando ahorita acá está la batería bueno este le voy a aplicar rapidito que fue lo que hicimos para traer este vehículo aquí al taller este carro se paró en el semáforo ya no quiso funcionar el síntoma que me platicaba al cliente de que se le prendía el tablero lo que es el icono o el el foco de la batería se le quedaba encendido dice que apenas tiene como dos días que se le prendió lo que es la luz entonces pues todavía hay chance de salvar lo que es la batería verdad que esperemos que se haya salvado vamos a resumir rapidito cuáles son los síntomas de una batería dañada o un alternador dañado si en el caso de su vehículo ustedes van manejando de repente se les prende lo que es la luz de la batería que en algunos casos algunos vehículos los traen o traen integrado esa luz en el tablero están lo que es el velocímetro ahí cuenta con una luz y un icono de un recuadro marcando una batería dibujada eso quiere decir que si van manejando de repente y se les prende ese dibujo o esa luz de la batería eso quiere decir que trae un problema en el sistema de carga quiere decir eso que puede ser que tenga un problema lo que es en la batería que ya no esté sirviendo o el alternador que quiere decir que ya hay un problema en el sistema de carga que ya la batería no está alimentando lo que es el el sistema de fusibles no está mandando carga a ese sistema lo que lo que es lo que alimenta todo el sistema eléctrico del vehículo la batería es un se puede decir que es un módulo de reserva de carga en la batería nunca produce carga lo que produce la carga es el alternador el alternador es esta pieza de acá por si muchos no lo saben a lo mejor me voy a ver un poco tonto diciendo eso pero es la verdad hay personas que no saben cuál es el alternador o donde se encuentra ubicado o cuál es un funcionamiento en el vehículo el alternador cuenta con un con un embobinado dentro de su carcasa con ciertos componentes que son como brochas es un eje con el cual este se conecta lo que es la 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 polea y esta polea hace girarse a través de una banda la banda la hace girar lo que es el cigüeñal o la pola del cigüeñal lo que se compone lo que compone más que nada los pistones dentro del motor lo que hace que esté girando al estar funcionando el motor hace que gire lo que es la pola del cigüeñal lo cual se encuentra una parte de acá abajo es una polea muy grande esa polea hace que se conecte lo que es la banda y eso hace que gire todo el sistema tanto del alternador como del power steering sin otro caso cuenta con power steering lo que es el sistema del compresor del aire acondicionado y ciertos componentes de poleas guías eso hace que gire lo que es la famosa banda serpentina a través de esa banda serpentina hace girar lo que es el alternador al girar el alternador dentro del alternador se encuentra lo que es como un piñón como se puede decir que es como un tornillo largo un eje en el cual se conectan este unos imanes o brochas que así mucho lo conocemos eso hace que está eso está conectado hacia unos cables un sistema eléctrico dentro del sistema del embobinado lo cual se compone también de un regulador de voltaje ok eso al estar girando el embobinado produce cierto cierta polaridad y eso hace que se produzca cierto voltaje que después vamos a hablar hablar más a fondo como cómo trabaja lo que es el sistema del alternador internamente y cómo revisarlo internamente para que ustedes sin dado caso ustedes ya tienen un tienen un conocimiento de mecánica electrónica más avanzado pues ya esté más o menos vayan entendiendo cómo trabaja lo que es el alternador el tenador lo que la energía que produce de internamente es una energía muy alta entonces lo que hace el regulador de voltaje es regular el voltaje para que sea esa se puede decir que ese voltaje tan alto no llegue directamente a la batería y lo vaya y la vaya a sobrecargar y se vaya a calentar una batería sobrecargada se sobrecalienta se hincha se infla por el sobrecalentamiento que produce el líquido que está internamente dentro de la batería que es un ácido un ácido muy peligroso muy fuerte ese ácido se es la que hace lo lo que produce lo que es la se puede decir que es el que guarda la energía junto con las celdas que se encuentran internamente del vol de la batería si una batería ya se encuentra muy bajo de ácido o del líquido que así mucho lo conocemos ya la batería no va a cargar va a empezar a descargarse 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 hasta que ya no tiene ya no ya no funcione o más bien ya no ya no esté pueda guardar la carga que produce el alternador la batería lo que hace es este su función es guardar la energía o la carga de voltaje que produce lo que es el alternador que a través de un cable que se encuentra en esta parte de acá este cable va conectando va corriendo va a hacer su recorrido y se conecta en esta parte de acá en el polo positivo de la batería y de este lado se encuentra lo que es el polo negativo el polo negativo siempre se va a conectar en el chasis de en alguna parte de metal metálica de chasis del carro para que de esa manera pueda lo que es la batería guardar su este guardar la energía que produce lo que es el alternador otra cosa si la alternación la batería se encuentra se empieza a asociar de mucho mojo o el ácido que produce la batería o el calor que produce la batería cuando ya no está sirviendo cosas que se empieza a sobrecalentar empieza a lo que es el ácido salir por la parte de las terminales de la batería y eso va a producir un tipo óxido como verdoso como tipo mo y eso va a producir que se empieza a llenar lo que es la terminal y todo el cable de ese de ese polvo medio blanco o color verde ese polvo es un cáncer para el cableado y para las terminales de la batería si se empieza a llenar todo ese todo la terminal las dos terminales o más bien la roja la que se empieza a ensuciar más feo la positiva pues eso produce que ya automáticamente no no llegue la corriente que produjo el voltaje que produce el alternador directamente limpio hacia la batería y empieza a descargarse la batería una batería que empieza a descargarse por problemas de este tipo que también hay que darle mantenimiento las baterías siempre hay que revisar las baterías también que sus terminales estén completamente limpias para que estén sanas de esa manera la carga llegue sana y llegue limpia hacia hacia interiormente hasta la batería si una batería empieza a sufrir este ya empieza a llenarse aquí de modo óxido como lo que se acaba de explicar eso va a provocar que la batería no cargue y al estarse cargando muy bajo voltaje automáticamente es las celdas o el ácido se empieza a secar al secarse empieza a reducir su el líquido a bajarse el líquido y eso va a producir que la batería no esté cargando ok entonces de esa manera se puede echar a perder la batería ese es uno de los problemas de cual es la batería se echan a perder a pronto a pronto a corto plazo si una batería les dura más o menos tres años a cinco años dependiendo la calidad de batería que estén comprando que tengan en su vehículo les va a durar menos si ustedes no le dan mantenimiento lo que son los terminales de las baterías eso va a producir que se esté muriendo prematuramente porque porque no le dan el cuidado adecuado para la batería pueda durar otro otro problema más también que traigan los cables de las baterías sueltas que esto que estén flojas están un poquito flojas y no están apretadas eso va a producir que también se sobrecaliente el sistema de carga y no llegue la carga directamente limpia hacia la batería y se esté cargando al 100% va a producir una una falla un falso contacto y al tener falso contacto no va a cargar bien lo que es la batería y eso va a producir que la batería esté forzándose su carga y al forzarse su carga su el líquido va a empezar a se puede decir que a secarse para que me entiendan un poquito mejor cuando una batería se muere prematuramente y que diga no sabes que apenas tiene dos años pero ya me dieron cantidad de tres años y ya está descargando ya no sirve y si ven que sus terminales están flojas o están llenos de sarro de mover de blanco eso quiere decir que el problema de la muerte prematura de la batería es por falta de mantenimiento de las terminales si ustedes ven que su terminal está demasiado sucia de ese moho es recomendable cambiar los cables nuevos pónganse los nuevos porque porque a simple vista no se va a ver que tenga verde aquí aquí arriba o pueden limpiarlo y queda limpio pero ese sarro es como un cáncer va corriendo hacia el cable internamente y no lo podemos notar porque el cable está forrado y eso va a provocar que automáticamente todo el sistema de adentro todo el cobre esté lleno de ese sarro blanco blanquizo y al estar así todo sucio ya no va de ya no va a dejar que pase la corriente directa hacia las terminales y ese va a ser un problema también de que muchas veces podemos estar cambio y cambio y cambio y cambio baterías y que no carga y que no carga y vamos a echarle la culpa al alternador muchas veces puede ser también el cable que está dañado está lleno de cáncer internamente lleno de sarro internamente y si quieren comprobarlo ahorita no puedo hacerlo porque no tengo un carro un carro con este problema por el momento si usted tiene un problema así también les sugiero que chequen lo que es el el cable pueden cortarlo un poquito abrirlo por dentro de donde está el el plástico que lo cubre y si ustedes empiezan a notar que sale blanco todo blanco todo blanco ya no sirve ese cable hay que cambiarlo reemplazarlo por un cable de original que sea del mismo calibre también es recomendable ponerle un calibre que sea exactamente para la batería no lo vayan a poner un cable más delgado porque eso va a hacer que sobrecaliente el cable y produzcan un corto y se puede hasta quemar el vehículo porque se empieza a quemar lo que es el cable por el sobrecalentamiento del voltaje ok ahora sí vamos ya hablamos un poquito de la batería ahora vamos a ver un poco de lo que es el alternador el alternador como se acaba mencionando hace rato es un alternador que produce energía a través de su embobinado internamente lo que hace el embobinado es producir la energía al estar girando ciertas polaridades hacen que se puede decir que produzca el voltaje un voltaje muy alto corta no quiero enredarlos con tanto numeración al al ese voltaje llegar hacia la conexión ya que el embobinado se conecta a través de unos cables hacia lo que es el regulador de voltaje el regulador de voltaje su sistema de él es regular el voltaje que está produciendo el alternador y convertirlo a 14 voltios ese voltaje de 14 voltios más o menos es una variante que puede ser de entre 13.50 a 14.50 voltios de voltaje que es lo recomendable para saber que está trabajando bien el alternador y no más sobrecalentar o sobrecargar la batería entonces si el alternador está trabajando bien automáticamente su sistema eléctrico del carro va a estar trabajando correctamente bien entonces recordemos amigos que el alternador produce la energía y la batería la guarda si el alternador en cada dado caso empieza a fallar va a prenderles también la luz de la del tablero de la batería marcándoles que hay un problema en el sistema de carga entonces para eso necesitamos revisar bien exactamente si va a ser el alternador el problema que ya no está produciendo carga o la batería que ya no está guardando la carga entonces para eso se tienen que hacer varios tipos de se puede decir que se puede decir que tienen que ser dos tipos de test uno de ellos es revisar alternador en un en un centro de revisión ya puede ser en alguna alguna tienda de autopartes de autoservicio o de autopartes más bien que tienen el servicio de revisar el alternador ellos lo conectan a unas máquinas y revisan exactamente si está cargando bien o ya no está cargando bien también les pueden revisar lo que es la batería si en dado caso usted no tiene herramientas para revisarlo ahorita voy a mostrarles cómo revisar con una herramienta muy básica que ustedes pueden comprarla no es tan cara es el famoso este voltímetro o multímetro como muchos así lo conocen es esa herramienta vamos a enseñársela esta herramienta ok es esta es la herramienta que les digo con esta herramienta podemos revisar muchas cosas del carro pero en este caso ahorita vamos a utilizarlo para revisar lo que es el sistema de carga ok para revisar el tema de carga con esta herramienta solamente vamos a poner lo que es la aguja en el en lo que es en el lector de voltaje vamos a ponerlo a 20 porque no vamos a no vamos a revisar un un este componente que produce más de 20 voltios y es menos de 20 20 voltios ya cuando estamos revisando más otro sistema que produzca más de 200 voltios de 1000 voltios ahí lo vamos a ponerla pero en este caso nosotros estamos solamente trabajamos con un vehículo que trabaja a menos de 15 voltios lo que es el voltaje de 14 puntos 50 13 puntos 50 de voltaje que produce lo que es el regulador de voltaje recordemos escuchamos bien lo que produce lo o lo que regula el regulador de voltaje internamente de la batería otra cosa importante que quiero mencionar es ahorita muchas veces hay alternadores modernos de ahora la actualidad que ya el regulador de voltaje ya viene internamente lo que es en la computadora del carro ya no lo trae el alternador ese es otro tema que más adelante vamos a hablar para que ustedes más o menos estén al pendiente para que más o menos para que poco a poco ustedes vayan entendiendo cómo trabaja lo que es la electrónica del carro que ahorita lo básico para ustedes que en dado caso tengan un problema en su con su carro de que se les apague el carro ya no prende ya no carga se les apagó manejando prendió la luz de la batería en el tablero usted ya sepa más o menos cuáles son los componentes que tienen que revisar y si lo van a llevar a un taller ya no estén tan ciegos al llegar al taller para que sepa más o menos que le tienen que hacer a su vehículo y no lo vayan a estafar con otras cosas que a lo mejor no tiene no tiene nada que ver con esto pues vamos a revisar ahorita lo que es el la carga de la batería lo que tenemos que hacer es ahorita aprender el vehículo tiene poquita carga todavía la batería todavía puede encender pues vamos a aprender el carro para que veamos y les expliquemos cómo tienen que hacer ustedes la revisión con un voltímetro de este tipo porque ya venimos el carro todavía puede encender con la batería esta batería estaba estaba 100% cargada por eso me la llevé yo fue el puede traer el carro aquí como unas 4 o 5 cuadras aguanto llegar hasta acá y todavía tiene carga vamos a revisarlo y vamos a poner lo que es el voltímetro en voltaje de visión de voltaje vamos a poner lo que es el polo el cable del voltímetro rojo en el polo positivo el rojo y el negro en el polo negativo vamos a notar que tiene una carga está produciéndose una carga de 12 voltios ok esto quiere decir amigos que probablemente es una probabilidad un 80% que el alternador no esté sirviendo si estuviera funcionando el alternador correctamente estuviera el voltaje arriba de 13.50 a 14.50 de voltaje con el vehículo encendido recordemos el vehículo tiene que estar encendido para que el alternador esté trabajando el alternador en este momento se puede decir que no está cargando o no está generando lo que es el voltaje adecuado para que la batería lo pueda guardar ahorita el alternador está se puede decir que el regulador de voltaje o algún problema interno ya sean rochas ya sea el de el regulador de voltaje no esté ya no esté produciendo el la carga y al no producir la carga ya la batería no puede guardar la suficiente energía ahorita lo que está marcando aquí es solamente la energía que tiene guardada todavía la batería no quiere decir que esto lo que está produciendo el alternador el alternador en este momento no está produciendo ningún tipo de carga no está produciendo nada este voltaje que está aquí en el multímetro es el voltaje que tiene todavía guardado a las celdas internamente de la batería al estar el carro manejándose así unas cuantas horas o todo el día puede aguantarle manejarse un buen rato al acabarse la energía de la batería automáticamente el carro se va a apagar ya no va a querer encender por más que le quieran pasar corriente ya no va a encender o probablemente enciende y se apaga en ese momento porque porque el alternador no está generando energía otra cosa importante sin dado caso usted se descarga la batería usted le pasan carga y el carro enciende puede ser que el carro puedan mantenerse encendido unas cuantas horas y no se apague que probablemente eso también es un síntoma de que el alternador probablemente si sirva pero si usted le pasan carga y no y no prende o prende y se apaga rápido esto quiere decir que no hay carga producida por el alternador recordemos que si otra otra otro test que antes en los carros de antes le hacían y cada muchos carros todavía se les puede hacer pero ya no a todos muchas veces muchos mecánicos decían ok vamos a ver si el alternador ya no sirve que hacían desconectamos lo que es el cable positivo de la batería y el carro no si no se apagaba el carro quiere decir que el alternador se está generando energía y el carro no se apaga sigue trabajando todavía pero si desconectaban lo que es el polo positivo de la batería y se apagaba el carro quiere decir que el alternador no servía porque ya no está produciendo carga automáticamente todo el sistema eléctrico se apaga porque porque ya no está produciendo carga vamos a explicarlo rapidito para que no se me enreden porque van a decir ok entonces que tiene que ver el cable positivo pegado a la batería y que no se apague cuando desconectas el cuando desconectas el positivo de la batería ya no va a llegar carga a la caja de fusibles ahí les va amigos el positivo de la batería muchas veces cuenta de dos a tres cables más aparte del cable del cable principal que viene del alternador cuenta con otro cable como por ejemplo ahorita podemos ver este cable de aquí este cable este cable corre hacia lo que es la caja de fusibles este cable alimenta lo que es la caja de fusibles automáticamente el cable grande o este cuadro grande que está aquí este viene automáticamente desde el alternador hay que hay veces que trae hasta tres cables que es donde divide o distribuye lo que es la corriente hacia la hacia el main de la caja de fusibles o a los componentes electrónicos del carro lo que compone todo el sistema eléctrico del carro por eso si yo desconecto el positivo de aquí sigue encendido el carro si el alternador funciona ¿por qué razón? porque al desconectarlo de aquí sigue pasando corriente del alternador sobre el cable que tiene extra ahí le manda la corriente hacia la caja de fusibles al conectarlo al positivo de la batería se puede decir que el cable más grande que es este la terminal grande ese cable es principalmente para que esté cargando la batería para que guarde la carga la batería más que nada la carga principal de la batería es para ayudar también al alternador que no se esté forzando solamente él al estar produciendo la carga que necesita el vehículo también es para que cuando enciendas el vehículo cuando estuvo varios días apagado o al día siguiente está parado el carro la carga de la batería de 12 voltios de 12.60 12.50 de voltaje que la batería todavía sigue guardando por varios días pueda encender lo que es el sistema del ignition switch lo cual se compone del sistema del starter o la marcha si no hay carga en la batería si está muerto completamente no va a encender el starter y al no encender el starter no pasar corriente por el starter de unos 12.30 12.40 de voltaje no le va a dar marcha a la cremallera o al flow wheel a lo que es al sistema de se puede decir que al volante del motor para que encienda por eso se necesita una batería para que esa batería al momento de darle llave se enciendan todos los componentes y puede encender al arranque con la marcha o el starter si no tuviera un vehículo si un carro no tuviera batería como esta auxiliar que así le llamamos también batería auxiliar eso no va, como va a encender la marcha, como va a dar arranque la marcha si no hay corriente para que alimente la marcha se puede decir que en punto muerto, entonces la batería es muy importante de que si ya no está cargando el alternador la batería tampoco ya no va a cargar y se va a morir completamente ahorita lo que vamos a hacer es cambiar al alternador para que veamos como funciona ahora si y cual es el voltaje que tiene que llevar amigos espero que me hayan entendido esta explicación, es un poquito larga, es un poquito enredada pero poco a poco ustedes van a ir entendiendo como trabaja lo que es el mundo de la electromecánica y aquí conmigo vamos a tratar de explicarles lo más, lo más este, se puede decir que lo más mejor que se pueda con las palabras más coherentes y más entendibles para ustedes tratar de no hablar mucho con palabras muy científicas o muy expertas para que ustedes puedan entender de que estoy hablando vamos a cambiar al alternador y vamos a seguir con el video ok amigos aquí ya tenemos el alternador nuevo, más bien está reconstruido, honestamente es un alternador reconstruido una cosa importante amigos, cuando vayan a comprar un alternador a la tienda a una tienda de autopartes hay dos tipos de alternadores el nuevo completamente y el reconstruido para mi, para mi forma de pensar mía o para mi recomendación es recomendarles el reconstruido ¿por qué razón amigos? porque lo único que les están vendiendo cuando es completamente nuevo es todo lo de adentro según supuestamente bueno se digo supuestamente porque pues hay veces que se puede decir que en todos lados hay tranzas pero vamos a hablar ahorita en tiempo real si ustedes compran un alternador nuevo completamente están comprando nuevo la carcasa de afuera lo que es todo este cuerpo de metal y lo de adentro que está completamente nuevo que nunca fue usado con ningún carro ahí les va ustedes lo que ocupan realmente es lo de adentro lo que es el regulador de voltaje que está en esta parte de acá internamente muchas veces aquí lo llene y este es el conector del regulador de voltaje es el conector que viene del conectado hacia el cable de la batería entonces normalmente cuando un alternador está nuevo completamente le venden todo nuevo internamente y lo que es la carcasa nueva la polea nueva todo nuevo pero cuando compran un alternador reconstruido que es un poquito más económico lo que hacen en las fábricas de reconstrucción o los talleres que reconstruyen alternadores y marchas que trabajan casi para lo mismo lo que hacen ellos es reconstruirle una de las reconstrucciones importantes que le hacen es cambiarle el regulador de voltaje cambiarle las brochas cambiarle también lo que es el valero o más bien la polea de afuera que es esta también se la cambia nueva entonces son varios componentes internos que le cambian ya no le van a reconstruir lo de afuera probablemente le den una pintada para que se mire estéticamente bien porque al estarlo desarmando pues quitan la carcasa de metal y aprovechan para darle una pintada porque en dado caso hay alternadores usados que los reconstruyen ellos mismos entonces no van a venderle un alternador todo sucio y de afuera y reconstruido de adentro porque estéticamente no se mira bien igual en la tienda van ustedes a la tienda y les dicen ¿cuál quieres? ¿el alternador reconstruido o un alternador nuevo? la mayoría de veces los dos tienen garantía de por vida dependiendo en qué tienda lo vayan a comprar y el precio que vayan a pagar pero si ustedes van a comprar un alternador reconstruido es bueno porque también le están dando la misma garantía con un alternador nuevo no paguen por una carcasa que para ustedes no les interesa ahorita carcasa es esto el bari o el metal del cuerpo del alternador lo que a ustedes les interesa es internamente lo de adentro entonces es recomendable que no se confundan y cuando vayan a comprar algo no se vayan por el precio a veces sino también sepan comprar compren el alternador yo les recomiendo que compren el alternador reconstruido ¿por qué? porque lo que están ustedes necesitando automáticamente nada más es lo de adentro no ocupan lo de afuera solamente que lo de afuera esté muy dañado que esté muy roto o algo pero la mayoría de veces todo viene siempre bien de afuera entonces lo de adentro es lo que se daña y lo de adentro es lo que ustedes necesitan ¿ok? entonces pueden ahorrarse unos cuantos pesos o dólares si ustedes comprarán un alternador reconstruido de buena calidad con partes reconstruidas y a menor precio y a lo mejor con la misma garantía de por vida que les da un alternador nuevo ¿ok? espero que les haya ayudado este tip ahora si vamos a hacer lo que es el trabajo vamos a ponerle este alternador que esté reconstruido está un poquito más económico porque como les acabo de explicar yo trato de usar lo que realmente ocupamos para eso vamos a utilizar los armadores para palanquear lo que es el alternador esta herramienta que son dados 10 llave 10 para quitar la batería lo que es una matraca una pinza por si tenemos que cortar cables o más bien quitar seguros y varios dados que en este caso vamos a utilizar nada más lo que es creo parece que nada más va a ser el dado de medida 14 vamos a hacer el trabajo amigos para poder cambiar el alternador y ver como funciona así el sistema de carga ¿ok? ok amigos para poder hacer el cambio del alternador lo primerito que tienen que hacer sin que se les vaya a olvidar es desconectar la batería desconectarlo de los dos polos es recomendable hacerlo de los dos muchas veces nada más quitamos este pero para mi para no andar fallando vamos a quitar los dos polos después de ahí ¿saben por qué desconectamos la batería de allá? vamos a explicar rapidito porque si dejamos aquí la batería conectada y nosotros quitamos lo que es este cable de aquí que es el que viene de la batería este cable trae una arandela conectada con el cable que es esto que es lo que entra en este tornillo automáticamente si nosotros lo quitamos este y lo dejamos ahí suelto brincando en partes metálicas vamos a hacer un corto lo que es el corto puede estar quemar lo que es la batería la perdón la computadora del carro no queremos hacer eso primerito primerito para poder manipular o quitar lo que es el alternador y la marcha que es la que enciende el carro también el que va pegado a la transmisión yo le digo yo me gusta mencionarles muchas cosas en los videos para que ustedes vayan entendiendo cada vez más cada vez más cada vez más y vayan aprendiendo cada vez más cómo trabaja el mundo de la electromecánica y mecánica general todo lo que viene conectado con corriente directa de la batería esto se puede decir que es corriente directa corriente directa hacia la batería porque es el cable que corre hacia la batería que es este que llega aquí si lo dejamos conectado recordemos que la batería todavía tiene carga entonces si nosotros le desconectamos este cable y no desconectamos la batería esto va a producir si pega por aquí por alguna parte metálica va a producir un corto recordemos que cable positivo y negativo pegando produce corto y a producirse ese corto ¿saben por qué se produce el corto? porque recordemos que este cable que está aquí junto a la terminal de acá va conectada hacia la caja de fusibles y en la caja de fusibles se conectan todos los relays y fusibles que componen más bien que alimentan que son como el bypass de energía hacia los componentes eléctricos del carro que también ahí va conectado lo que es los fusibles principales de la computadora del carro si se le produce un corto va a ser una quemadera de fusibles o puede hasta quemar lo que es la computadora entonces no hagamos eso desconectamos la batería completamente ya podemos manipular todo el cable que queramos vamos a hacer eso ahorita amigos vamos a desconectar primero la batería con una llave 10 en esta ocasión para poder quitar lo que es la banda principalmente vamos a utilizar lo que es un dado 14 para poder nosotros destensionar lo que es la tensionadora este ya cuenta con tensionadora hidráulica ya no es como de tornillo como los carros de antes ya es hidráulica es una polea que se tensiona con unos resortes internamente vamos a utilizar un dado 14 en este caso se pone aquí en esta parte de acá aquí está ahí con la matraca con esta matraca que les he explicado que es de mucha utilidad una matraca así que se dobla ya que quitemos lo que es el ya que quitemos lo que es este la banda vamos a empezar a quitar lo que es la el alternador que vamos a utilizar el mismo dado 14 para esta parte de acá vamos a poner a cargar la cámara porque ya se me está bajando un poquito la luz y ahorita seguimos con el video ok amigos ya acabamos de poner lo que es el alternador no lo pude grabar porque tuve que llevar la cámara que se cargara porque se me estaba descargando y pues no quise dejar este video a la mitad bueno pues ya pusimos el alternador miren este es el alternador nuevo o reconstruido más bien y vamos a explicarles que fue lo que hicimos primero para que ustedes lo puedan hacer igual vamos a utilizar lo que es la matraca esta que les he enseñado es de mucha utilidad amigos que compren tengan en su herramienta una matraca así de las que se doblan de acá arriba porque eso nos va a dar mucha flexibilidad para poder entrar en espacios un poquito complicados ahorita vamos a explicarles por qué razón utilizo esta matraca porque vamos a utilizar lo que es esta este dado 14 ya se los explique hace rato este es para nosotros de extensionar lo que es la tensionadora ya que estos carros como les explique no utilizan ya tornillos ni nada de eso para tensionar sino es una polea que trae una palanca que se tensiona abajo de un resorte hidráulico ok de esta manera nosotros conectamos esto lo que es la matraca y nosotros ya podemos mover lo que es el lo que es la tensionadora para destensionarla va a ser hacia nuestro lado hacia enfrente así podemos nosotros jalar lo que es la palanca ya se mueve miren si se dan cuenta se mueve la banda ok de esa forma nosotros podemos quitar lo que es la banda primero tenemos que desconectar la batería ya que desconectemos la batería entonces quitamos lo que es la banda y ya nos ponemos a desconectar todo lo que son los cables y los conectores ok ya les explique que herramientas utilizamos entonces vamos a desconectar todo lo que son los conectores que nos estorben para que nosotros no vayamos a arrancar algún cable a la hora de estar manipulando este arnés de cables que es lo que tenemos que hacer a un lado y también la manguera del aire acondicionado que es esta hacerla un poquito hacia abajo con mucho cuidado de no jalarla mucho porque puede reventarse para poder tener el espacio de esta forma acá para poder nosotros sacar lo que es el alternador y para poder sacar el alternador lo que se utiliza lo que se utiliza es el mismo dado 14 que lleva el tornillo acá y otro tornillo acá abajo es este de acá abajo mira vamos a enfocar un poquito más de cerca lleva este tornillo de acá este y lleva este de acá de acá arriba ok y para poder meter la banda después de que ya conectemos otra vez el alternador lo que yo hago es utilizar de este lado meterla primero primero meter lo que es de acá arriba meterla de allá abajo donde va la tensionadora y por último ya que se esté se esté tensionando lo que es la tensionadora poder meterla hacia esta polea de acá abajo esta polea es la de la bomba del agua la bomba del agua que está en esta parte de acá la bomba del agua de este vehículo del Toyota Camry 2012 cuatro cilindros va en la parte de abajo del alternador por si en dado caso ustedes están buscando donde va aquí va también por eso les digo amigos que chequen todos mis videos desde el principio al fin porque ahí voy a estar mencionando muchos tips que a lo mejor no lo pongo en la descripción para que ustedes más o menos vayan agarrándole el rollo como está el mundo de la mecánica por ejemplo aquí este es el catalizador de este carro de este Toyota Camry que ahorita no tiene nada que ver en el tema pero por ejemplo aquí está el catalizador así puntos importantes que se me ocurren en ese momento explicarles se los explico por ejemplo aquí está el sensor de oxígeno que poco a poco voy a estarlo metiendo a ustedes en este mundo de la mecánica automotriz electromecánica para que se llenen de todo lo que yo gracias a Dios he aprendido y lo que sigo aprendiendo quiero enseñárselo a ustedes para que ustedes entren en este mundo fácil y sin ninguna complicación ni tanto enredo por ejemplo aquí está lo que es el motor mount o el soporte del motor que también esto es muy clásico de dañarse en este tipo de vehículos bueno vamos ahora hacia lo que estamos ya conectamos lo que es todo el sistema los polos de la batería y ahorita vamos a encender el vehículo para ver como está su carga si se dan cuenta esta batería es casi nueva tiene unos cuantos meses pero si se dan cuenta creo que como unos 40 minutos encendido el carro no se descargó sigue todavía manteniendo la carga vamos a encender el carro para que veamos como trabaja ahora ya con el alternador nuevo digo nuevo porque está todo de adentro reconstruido ok vamos a aprenderlo a ver como como marca ahora el multímetro ok amigos ya estamos aquí dentro del vehículo este es el icono del dibujo de la batería que les digo que se llega a encender cuando enciende este vehículo ustedes andando manejando el carro prendido quiere decir que tiene un problema en el sistema de carga puede ser la batería o puede ser alternador ok uno de esos dos de esos dos de esos dos problemas puede tener ok vamos a acceder el carro y van a ver que ya la batería no aparece ahí está miren si se dan cuenta ya no prende ninguna luz más que esta que está parpadeando que esto quiere decir que me ponga el cinturón de seguridad y esta que está abierta lo que es la puerta pero de ahí en fuera ya no prende ningún ningún icono encendido ok vamos a ver cuanto está cargando ahora para que ya demos por terminado este video espero que les haya ayudado amigos y suscríbanse al canal sigan de siganme todavía va a haber más videos va a haber más sorpresas estamos comprando más equipo para poder nosotros hacer mejores videos mejores tomas y vamos a ver si podemos ahora sí editar los videos para que no se haga un simple video recordemos que mis videos son en tiempo real por eso mismo así como lo estoy grabando con errores como a veces me traba la lengua lo que sea así mismo lo subo pero espero que que me entiendan que a veces no es tan fácil tener tanto para poder invertir se puede decir que para poder nosotros poner unos videos de alta calidad pero ya estamos invirtiendo amigos para ustedes y para que podamos hacer lo mejor que se pueda para que todo sea con mejor calidad ok amigos ya encendimos el vehículo si podemos darnos cuenta ya está trabajando el voltaje que les acabo de mencionar hace rato el voltaje se puede decir que el límite más bajo que se puede aceptar para que un alternador digamos está trabajando bien es 13.50 13.50 en adelante si baja de 13.50 a 12 12.90 quiere decir que el alternador no está funcionando bien ok entonces ahorita ya está trabajando bien ahorita va ya después de que el carro empiece otra vez a a correr y a trabajar todo su sistema bien este voltaje se va a regular más va a empezar a subir un poquito más 13.80 13.90 llegar hasta 14 14.50 14.50 es un límite ideal para que digamos que el alternador está trabajando al 100% un alternador completamente sin ningún problema este voltaje no quiere decir que el alternador no está trabajando bien está trabajando bien porque es un voltaje aceptable es lo que está regulando lo que es el regulador de voltaje recordemos que muchas veces hay alternadores que solamente llegan a producir de 13.50 a 13.80 y no quiere decir que no funcionen es un voltaje aceptable y correcto todo depende de como se esté compuesto lo que es el regulador de voltaje y sus componentes internos del alternador y como haya sido fabricado pero este voltaje es aceptable ahorita ya está trabajando bien se acuerdan que hace rato no estaba trabajando a este voltaje estaba trabajando a un voltaje muy bajo ahorita ya está trabajando bien amigos recordemos que hay toyotas ya hice un video donde les explico cuando a veces cambiamos la batería o removemos el alternador o quitamos los conectores de la batería y a la hora de encender el vehículo se apaga o tiende a temblar y apagarse ese síntoma se puede arreglar poniendo el acelerador a 3000 revoluciones acelerándola el carro y unos 5 o 8 minutos para que se vuelva a reprogramar o recalibrar lo que es el cuerpo de aceleración por eso muchos toyotas tienden a apagarse después de que manipulamos lo que es el alternador o lo que es la batería por eso tiende a apagarse pero en esta ocasión ahorita el carro se me apagó un poquito pero lo volví a encender lo aceleré un poco y ya se reguló el ralenti ya no se apaga ya está trabajando bien ya nada más vamos a dejar que corra el carro unos cuantas horas o minutos para que el voltaje llegue a su límite que tiene que estar correctamente ahorita está trabajando bien pero vamos a dejar que se resetee todo el sistema para que llegue su voltaje ahora sí exactamente al punto donde debe estar ahorita está trabajando bien amigos para que no nos no nos contradigamos ni nos estemos ahí enredando con tanto este es el voltaje aceptable quiere decir que ya está trabajando bien correctamente ya nada más es cuestión de entregar el vehículo espero que le hayan entendido este video es un poquito largo amigos pero es un video educativo para que ustedes entiendan cómo se maneja cómo se manipula el alternador y cómo trabaja también lo que es la batería ok amigos suscríbanse denle like compartan y hasta la próxima que Dios me los bendiga